estuvimos en la alfombra roja de la película que viva méxico protagonizada por alfonso herrera quien por cierto desfiló ante nosotros sin embargo al cuestionarle si se uniría a la siguiente gira de rvd nos contestó de una manera sarcástica para después retirarse de la alfombra a mí me interesa trabajar oye precisamente porque está muy metido en el cine es por eso que no vas a estar con mi rebelde se platicaba que a lo mejor iba a estar que curioso que lo preguntas porque los invité así que en una de esas y los ves por aquí y brindamos todos juntos pueden tener también como la esperanza de que esté y mucho